Al que no insultaron fue a este señor. Sí, tenés que tener bola para... Yo me considero, mirá, creo que hemos hablado alguna que otra vez, pero acá de sangre puñerera ya le decimos que tiene cuatro amigos, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Y qué? En los peores momentos dijimos, no papá, hay que jugársela por este, ¿eh? Hay que apostar. Este, ¿sabés quién dijo? El hombre que más me costó, o el hombre que mejor me marcó en mi carrera, dijo Ramón Lentini, es este señor. El hombre más molesto que tuve a lo largo de mi recorrido en el fútbol. Estamos hablando de un tipo que en Chagadita hizo, ¿no? Muy bien, sí. Y que lo enfrentó varias veces acá al señor. Y por Copa Argentina creo que se enfrentaron. Exacto, y por el torneo también. Y por el torneo también. Estamos hablando, o vamos a hablar, en la noche de sangre funerera radio, con el señor Brian Cuco. Para nosotros, y que él lo sepa, ¿eh? Para nosotros, el Brian. Brian, Johnny, Lucas, Pablo y Nico, te saludamos. Buenas noches y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para nosotros sos el Brian, ¿eh? El Brian de la gente, te pusimos. No. Ya está. No, no hay cuánto falta. Quedaste inmortalizado. No, ya está, Brian, por favor. Por favor. Gracias. Me imagino, como para iniciar esta charla, contento de que se te haya dado la posibilidad, desgraciadamente, por la lesión de un compañero, pero una chance que esperabas hace tiempo en Chagadita, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, yo venía trabajando en silencio, apoyando de donde me tocaba, los momentos que me tocaba ir al banco el torneo pasado, los pocos minutos que me tocó ingresar, pero siempre trataba, pero siempre tratando de estar al lado del equipo, del cuerpo técnico, que trabajando en su momento iba a llegar la oportunidad y tratar de no desaprovecharlo. Y sabés que es algo que, hablando con varios de tus compañeros, inclusive hasta con dirigentes y cuerpo técnico, siempre remarcaron en vos. O sea, la buena onda, el acompañar al grupo, más allá de que te tocara ser titular o no, siempre ahí, cerca del plantel y tirando para adelante. Eso es algo que muchas veces no ocurre, obviamente, uno, en el caso tuyo, busca continuidad, busca también poder ser titular y demostrarle al técnico que estás a la par de cualquiera de tus compañeros, pero habla muy bien como persona, esto de que, más allá de que no te tocara ser titular o ser parte del once inicial, siempre ahí acompañando al grupo. No, sí, bueno, la verdad que ellos también me lo hacen sentir así, de que soy importante cuando no me tocaba jugar y ahora también. Yo entiendo el fútbol de una sola manera, que es grupal, que como es este deporte, y para ser grupal no solamente tiene que ser de la boca para afuera, sino realmente con hechos y con actitudes que sumen al grupo, tanto con si te toca jugar o no. Así que, bueno, me pone muy feliz de que, bueno, que te hayan comentado eso, porque al fin y al cabo, lo que queda también son las personas en el fútbol. Igualmente, a uno le gusta ser recordado por ser buena gente, pero también, obviamente, por lo que hace dentro del campo de juego. Brian, en el receso del torneo pasado, ¿tuviste la posibilidad de irte? Sí, sí, hubo algún que otro equipo que tuve sondeo, pero la verdad que el cuerpo técnico, mis compañeros, todos, hicieron que yo me quedara. También un problema personal con mi mujer, y bueno, no me podía mover de Buenos Aires tampoco. Y parece medio raro, pero uno siempre busca jugar y tener la continuidad. Acá yo no la tenía en ese momento, pero bueno, yo dentro de todo estaba cómodo por lo que te decía antes, que mis compañeros me hacían sentir importante estando, aunque sea afuera, porque eso en el fútbol es muy difícil de conseguir, y acá yo lo tenía. Estamos hablando con Brian Cuco, en la noche de sangre funebre de la radio. Hablábamos recién del partido del sábado frente a Flandre, un partido que costó, un primer tiempo que quizás Chaca no terminó de hacer unos buenos 45 minutos iniciales. En el complemento cambió un poco la imagen y se pudo dar vuelta esta situación. Y remarcábamos la situación, sobre todo del tercer gol, un pelotazo para muchos, para nosotros fue un pase, un centro perfecto a la cabeza de Jonathan Rodríguez. Y algo que se te viene viendo en varios partidos, esto de saltear líneas, uno que tanto remarca en el juego de Collete, que pregona, por supuesto, la pelota del compañero y demás, pero has demostrado, Brian, sobre todo en el fin de semana, con este gol de Jonathan Rodríguez, como decíamos, que el hecho de saltar líneas a veces puede traer, por ejemplo, estas cosas, ¿no? O sea, porque, te repito, para muchos pudo haber sido un despeje tuyo, o quizás algún pelotazo, y, bueno, ojalá la encuentre un compañero, pero se ve claramente que lo buscaste y ya no es la primera vez que pasa. En varios otros partidos tuviste la chance de hacer lo mismo. Sí, bueno, lo veníamos hablando. Cuando entramos al vestuario, Gastón nos dijo que yo practicaba mucho. Quizás, ¿viste, por ahí, uno dentro de la cancha no se da cuenta? Y, bueno, en ese sentido, lo leyó muy bien, que teníamos que hacer dos o tres toques para moverlo, y cuando ella picara la defensa, tratar de meterla ahí atrás a lo central, y, bueno, justamente se dio el triunfo así, que habíamos hecho dos o tres toques, ellos se movieron y metió a mí, y, sinceramente, vi que había dos o tres jugadores nuestros en ese sector, y traté de pincharla ahí atrás, y, bueno, yo ni después hice un golazo. Brian, si analizamos la defensa que está jugando Chacarita, tenemos dos laterales que no sienten el puesto porque no es su puesto habitual, y, a su vez, estás compartiendo Saga con un central de una experiencia importante como el Colo Rey. ¿Qué te suma el Colorado Rey y qué resta el hecho de tener dos marcadores que no sientan tanto la posición? No, lo del Colo siempre lo digo, tanto con el Colo, con Fedio, con la calidad de jugadores que tenemos ahí abajo, estamos muy bien en ese sentido, quizá hemos transitado algunas lesiones, pero, en este caso, me está tocando jugar con el Colo, yo creo que el Colo está jugando en un nivel de primera división, sinceramente. Gracias a Dios se quedó y lo tenemos para nosotros. Y, bueno, lo que deciden los laterales, lo pueden hacer tranquilamente porque nosotros jugamos a eso. quizá quedamos expuestos muchas veces, pero, bueno, nosotros ya lo entendimos así, de que jugamos de esta forma y, bueno, creo que hasta ahora no viene dando resultados. Sí, sí, es cierto el tema de los resultados. O sea, por momentos uno ve que Chacarita es como que le sobra, sabe que es más que el rival, pero, claro, uno desde la tribuna, desde la cabina, cuando nos toca transmitir, sufre, te juro, ahí, en la garganta, exactamente, entendiste perfectamente lo que te estoy diciendo, y vos decís, che, pero es necesario sufrir tanto esto, o sea, no, miramos entre nosotros, y decís, sí, somos Chacarita, esto va a ser así hasta el día que nos iremos de la tierra, y va a seguir siendo así. Y va a seguir siendo así, exacto, por los siglos de los siglos, y, claro, uno no termina de entenderlo por un lado, y por el otro lado decís, bueno, pero los tipos están confiados de que la situación es de esta manera, o sea, es de esta manera y no hay otra, ¿cómo lo ven ustedes desde adentro? No, sí, comparto, yo sé que a ustedes por ahí, tanto de este entrevista, la gente, no está acostumbrado a ver un Chacarita, de estos últimos años, te hablo, que intente jugar a la pelota, quizás era más friccionado, pero yo creo que es el fútbol del futuro, el que estamos tratando de realizar, si vos te pones a mirar en un fútbol global, te lo llevas, si querés, a la B nacional, Chacando, creo que Argentinos, y Chicago un poco, somos los tres equipos que intentamos jugar en serio la pelota, los demás juegan demasiado al error del rival, y bueno, eso lleva sacrificio, lleva personalidad de parte de todos los compañeros, de parte del cuerpo técnico, cuando en su momento por ahí no salían, no se nos dan los resultados, pero estábamos tratando de buscar el juego, creo que lo que estamos haciendo requiere de una personalidad muy importante para poder hacerlo en esta categoría, y además de que el grupo está convencido de la línea que baja el entrenador, y eso es lo más importante. Sacándote un poco de, bueno, por supuesto, de lo del nivel de Chacarita y demás, hubo un momento hot, un momento caliente, el sábado último, cuando tuviste ahí un cruce con uno delantero, si no me equivoco, fue con Pedro Sosa, en un momento te había sacado por completo. Creo que yo lo estaba tratando de escenar a Pedro. Exacto, sí señor, sí señor. No, pero a Pedro por ahí se le vuelan los patos y hay que escenar un poquito, porque va para adelante como un tren. Y bueno, trataba de escenar un poco a él, y después me terminé llevando yo también, pero esos errores hay que tratar de corregirlo también, porque alguna tontera nuestra, también hablo de mi caso, nos puede dejar con un hombre menos y eso hubiese complicado totalmente el otro partido, el partido, perdón, y creo que también da poquito, también nos hacemos sentir, pero bueno, hay que ir achicando los márgenes de errores para tratar de que sufran menos ustedes y nosotros también a ellos. Acaba de hacer un gol argentino junior, lo cual... Sí, lo estoy mirando. ¿Qué pasaría a Pedro si se la pica el 9 como se la acaba de picar? Me haría un encargue, creo. En el caso tuyo le tomás la chapa y decís listo, el 9, ¿no? Sí, listo. La próxima talenta de Aquiles. Claro, exacto. Es la última la definición, pero bueno, algunas cosas generan dudas. Bueno, pero ahí se anuncia la cero, ¿eh? Exacto. En definitiva, es lo que acababas de decir vos recién, ¿no? O sea, es lo que uno intenta hacer en el caso de ustedes dentro de la cancha, o sea, buscar hacer cosas diferentes. Por supuesto, tomás riesgos, asumís ese compromiso de hacer sufrir al hincha o en el caso nuestro a los periodistas, pero bueno, en definitiva después todo lleva a un resultado. Por supuesto, si perdés las críticas van a estar a la orden del día y si ganás, decís, che, la verdad, sí, sufrimos, cortamos clavos, como se suele decir en la tribuna, pero en definitiva se ganó y se ganó como querían jugar ustedes. Sí, sí, es así. Nosotros sabemos que estamos, digamos, al pie del cañón cuando por ahí agarramos una salida o quedamos expuestos. Pero como te digo, nosotros entendemos el mensaje del cuerpo técnico, tratamos de llevarlo a cabo siempre, en el sentido de, por más que no, como el otro día que nos hicieron un gol el tempranero, el equipo agarró la pelota, siguió jugando, fue a buscarlo, con una personalidad impresionante, nos hicieron otro gol enseguida y otra vez el equipo lo fue a buscar, no empató, yo creo que el segundo tiempo sacando dos o tres llegadas de Flandria desde lejos, nosotros también tengo el recuerdo de haber jugado, creo que todo el partido en mitad de cancha con el colo. Es cierto, sí, 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 algo que en el relato destacaba, o sea, la última línea de chaqueta estaba pegada al círculo. De hecho, en el primer gol creo que, no sé si anticipás vos, Brian, o el colo de cabeza, y de ahí surge el gol. Sí, sí, creo que, sí, pues yo, el que va a anticipar, y bueno, ahí fue Rory la peina, y el día, por suerte, que te den mérito, ¿eh? Claro, pero pará, viejo, o sea, dos de tres participas. Todos los tres goles, eso participé vos. Sí, los dos de ellos también anduvo cerca. Bueno, hagáme una cosa, claro, sí, es cierto, pero pará, claro, si no como que estamos haciendo todo un bombo para que lo compren de Europa, viejo. Yo me tengo que ocupar de lo que no hacen y creo que... Pedimos un porcentaje del pase del Brian, por favor, pero, Oroz, mirá, vos estás para eso, papá, pero de los tres goles, Cuco habilitó en dos, o sea, no sé. La estadística lo marca. Bueno, entonces en Guadalhuaychú no nos sorprendería que aparezca Cuco con la diez, ojo, ¿eh? No, no, para nada, yo tengo que tratar de que no nos dan goles, que es lo más importante, y nosotros tratamos ahí abajo de que no nos dan goles, sabemos que los animales que tenemos ahí adelante, en cualquier momento nos pueden asumir. Tratamos de hablar siempre de esta situación, ojalá por supuesto el sábado en Guadalhuaychú ocurra. Si llegado el caso, te tocara convertir, Brian, ¿ya tenemos algún festejo preparado, o sale lo que pueda salir? No tengo muchos goles, tengo pocos, pero cuando me tocó convertir, no sé para dónde salir, entonces empiezo ahorita desaforado. ¿Qué pasó, no? ¿Diciste? Sí, ¿Qué dices? Estoy acostumbrado. Claro, bueno, pero podríamos, hay que organizar algo. Lo podrías organizar, ¿no? Ojalá, ojalá. Lo podrías organizar, y mirá el compromiso que te metemos, si convertir acá, a fin de año, que tampoco faltan muchos partidos, Tres partidos. Son tres partidos. Comprometemos el short de Brian Cuco para sangre funerera. Está listo, está listo. Llegás a hacer tres goles de tres, tres partidos, ¿y sabés qué? ¿No? No tenés que dar... El 10% del pase. El 50% del pase, ¿eh? No queda otro, ¿eh? Mirá que lo de Valentini es cierto, ¿eh? Mirá que Ramón ha dicho que fuiste de los peores defensores que le tocó jugar. Los mejores. No, 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 en el sentido de que, claro, era imposible de marcarse a este muchacho. No, no, si yo siempre digo que uno de los mejores delanteros que me tocó marcar, incluso en el club, cuando llegué, se lo dije a los chicos que estamos ahora. ¿Que son amigos? Que Ramón era terrible, era duro, le pegaba, y él te pegaba, y se lo aguantaba, y no decía nada. La verdad que es un jugador de una categoría increíble, y lo sufrimos, porque las veces que lo enfrenté siempre a la hija carita siempre convirtió. Es cierto. Porque también no lo marqué. Pero es jodido, o sea, tenés que, vamos a mirarlo del otro lado, es jodido marcarlo, es jodido marcarlo. Es bravo, bravo. Brian, de cara al partido del sábado, ¿llegás bien? Sí, bueno, había terminé el partido con bastante dolor, pero bueno, se ve que lo que tengo es que tengo mucho líquido en el cuadro, y eso hace que cuando pasan los minutos y normalmente el músculo se hincha por correr, ya no queda por ahí espacio para el líquido, y eso empieza a molestar, pero bueno, por suerte pude terminar el partido y hoy ya me siento muchísimo mejor y son solamente que hay que pasar unos días que es lo que que tarda que el líquido se vaya. Perfecto, señores, habrá que ver si se juega la fecha, ¿no? Con esto del Sadra de último momento. Lo que ha ocurrido en Ayascucho con esta agresión por parte al árbitro de este partido de la Liga del Interior. No, pero el vero, ¿eh? Uno interpreta que hay un River Boca en medio... ¿Qué me querés decir? ¿Que el River Boca es más importante que la vida de un referente? Yo creo que sí, pero para ellos, para la gente que está dentro de toda esta situación, sí, el show debe continuar, pa. Sí, señor. Pero bueno, esperemos, esperemos el próximo sábado que el Chacarita en Waliwai Chu se pueda traer los tres puntos, estaremos allí, por supuesto, y claro, atentos a la situación de que no vaya a hacer cosas que Cuco, ¿viste? En una de esas apariciones fantasmales y a la defensa le falta el viecito. ¿Qué sé yo? Se atreva a agarrar un tiro libre y diga, este dejámelo a mí. Como el del otro día, algo del área. Dejá que yo le pego, yo sé a dónde va. Yo creo que ahí se acuerda de nosotros. No olvidaste. Es lo mínimo que le pedimos. El lunes siguiente llama a él para salir al aire. Sí, es más, ya está averiguando el teléfono de sangre y lo llamo yo, olvídate. Brian, gracias por la onda, es que esto continúe, por supuesto, porque, como siempre decimos, lo mejor para vos va a ser lo mejor para Chacarita y, bueno, a tratar de encontrar la regularidad que de local ya demostró Chacarita que tiene afuera, ¿no? Fuera de casa. Sí, sí, es así como lo dicen ustedes, hay que tratar de seguir por esta senda, de ganar. Nosotros planteamos así todos los partidos de tratar de ganar los tres puntos insolentemente del sistema de local o de visitantes, del local lo venimos haciendo bien y si tanto no nos está costando traer los tres puntos pero creo que el equipo tanto en Boca Unido y en Tandil el equipo mostró que sale a ganar y creo que si contamos los dos partidos no sé si patearon cinco veces a ver entre los dos partidos entre Tandil y Boca Unido pero tenemos que estar alerta a los errores nuestros que lo que tenemos que jugar contra lo que tenemos que jugar después lo demás estoy seguro que la mitad para adelante los chicos lo vienen haciendo muy bien y el equipo va a seguir apareciendo claro que sí y ya lo sabés tanto en Facebook como en Twitter cuando aparezca el Brian es por supuesto la forma que Sangre Funebrera ya te identificó bueno muchísimas gracias y también saludo a todos y muchísimas gracias por sus palabras no por favor un abrazo grande y saludo a la familia dale muchísimas gracias un abrazo grande abrazo grande señores el Brian de la gente el Brian de la gente espera si si no hay otra forma que decirlo vos vas por San Martín y decís el Brian y ya saben de que estás hablando eeeh